Y una ex compañera, un a cero va ganando el cacique de Iriangén, Allende Iriamba, gol al primer minuto y aquí nosotros les vamos a llevar el resumen de lo que fue este compromiso. Miller-Willer López daba el pitazo inicial y el Walter Ferretti comenzaba con este zapatazo de Figueroa que se iba desviado, después Rosales abría el marcador y cuánto está pesando esa anotación, cuánto vale, cuánto significa. El gol del hondureño Oscar Rosales para poner la ventaja en el global de cuatro goles, fundamental lo que hizo el hondureño marcando su primera anotación con el club deportivo Cotal y lo que significa esa primera anotación, después llegaría el empate por parte de Joao Cáceres, Lo mejor que mostró el Walter Ferretti en este compromiso fue la combinación de Joao Cáceres y como escudero Ismael Mendieta, Mendieta le pasaba la pelota el 7, se la daba el 19 y era el oriundo de Oco Tal el que terminaba marcando la igualdad del marcador, no lo celebraba por respeto, por el amor que siente por el escudo de los guerreros, después llegaba nuevamente el Walter Ferretti, un cabezazo de Leandro Figueroa que la termina mandando a cualquier parte, seguía presionando el equipo rovinegro, era Torregrosa en esta ocasión el que se lo perdía y después Mendieta, asistencia de lujo, una barrida que yo no me termino de explicar por parte de Gutiérrez, la falta de Cristiano Fernández y el pulpo desde los 11 pasos, la termina convirtiendo en el gol y ponía el 2 a 1 en el partido, es decir el 4 a 2 en el global y el Walter Ferretti decía para la segunda parte, vamos en busca de dos goles que nos permita llegar al alargue, el pulpo ahí frío, el molusco para realizar el cobro, así finalizaba el primer tiempo con el 2 a 1, después ya en la segunda parte llegaba Oco Tal la asistencia del tanque que hoy anduvo fino, hoy anduvo repartiendo el chis para Rocco López que no lo termina de definir y después aparecía el chaval de la película, el hombre del partido, se combinó en este caso, le dice Joao te regreso el favor, gracias por la asistencia del primer tiempo, aquí tenés la tuya, la termina mandando a guardar el de masa chapa para poner el 3 a 1 definitivo en el marcador, el 3 a 4, el 4 a 3 como usted lo quiera mencionar, ¡Gracias!